Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez Las bromas que sé me salen seguro al revés Pero hay un talento en mi singular Y es que la gente me escucha al cantar Y me hace feliz Orguliosa lo puedo anunciar Con eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Todos decían que fui una niña fricosa Un baile, canté y sobresalí por mi voz Si hoy me pregunto cuál es la razón Por qué siempre gana la gran atención Una simple canción Si se hace con el corazón Por eso quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir Debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Que suerte tuve Soy tan dichosa al cantar Quiero que todos disfrutemos Queremos cantos Que feliz Que placer Exclamar Quiero dar las gracias a las canciones Que transmiten emociones Que transmiten emociones Quiero dar las gracias por lo que me hacen sentir Debo admitir que con la música vale vivir Por eso quiero dar las gracias por este don en mí Por eso quiero dar las gracias por este don en mí